Música 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 Bienvenidos a este Capitulo de Resident Evil 5 Pues continuamos Que nos quedamos en Seguimos del elevador Pues tenemos que continuar Pero Pues Aquí Pimblemita Ya lo sabemos Ya sabemos Ya hablamos Pinche ratas No se callan Ok Entonces Aquí Lanzar antes de jugar Esto con un teclado El teclado y el mouse Es muy incómodo y 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